Me encuentro con el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien hace parte de estos personajes de RTVC Noticias 2021. Presidente, muchas gracias por recibirnos en esta oportunidad. Patricia, muchísimas gracias y un saludo muy especial también a toda la audiencia de RTVC Noticias. ¿Ya se puso la tercera dosis? Me la puse el 25 de diciembre. ¿Y cómo le fue? Me dio durito. ¿Sí? Sí, ahí me veo un poco afónico también. Entonces, medio durito, pero la verdad, yo creo que el primer día es más fuerte, el segundo ya empieza a bajar y ya hoy uno se empieza a sentir muchísimo mejor. Entonces, creo que es necesario y todas las personas mayores de 18 años que ya han pasado seis meses desde su segunda dosis, tienen que ponerse la tercera dosis, es necesario para protegerlos y proteger a los demás. ¿Y los niños en casa ya se vacunaron? Hay padres de familia que creen que no se deben vacunar los niños. ¿Qué decirle a ellos? A ver, mi hija mayor ya tenía la vacuna antes. Y los dos chiquitos se vacunaron el mismo día que yo me apliqué la tercera dosis, ellos recibieron su primera dosis. Y la verdad es que, pues, es la fortaleza también de los niños, ellos no sintieron absolutamente nada. Casi 70 millones de dosis en Colombia contra el COVID-19. ¿En dónde cree que ha estado el éxito de esta vacunación en el país? Que es un trabajo en equipo, Patricia. Primero que nosotros dijimos el año pasado, vamos a hacer un programa de vacunación masivo, gratuito, seguro y basado en la equidad. ¿Cómo estamos hoy? Estamos llegando casi al 75% de la población con una dosis. Estamos llegando al 55% con doble dosis. Ya tenemos tres, casi tres millones de dosis de refuerzo aplicadas en el país, cerca de tres millones de niños vacunados y es realmente impresionante. Hemos trabajado gobierno nacional, gobiernos locales, sector privado, todos con este propósito. Y yo quisiera además destacar algo. Hoy tenemos vacunas de sobra. Hoy lo que necesitamos son brazos. Que los colombianos seamos juiciosos, se apliquen la segunda dosis, la dosis de refuerzo para los mayores de 18 después de los seis meses de la segunda dosis. Y algo que también es muy importante, Patricia, que haya una conciencia que vacunarse es un deber ético y un deber moral. Además, cuando vemos la presencia de nuevas variables, la mejor manera de enfrentarlas es teniendo la dosis de vacunación. Por eso es la invitación que yo le hago a todos los colombianos. Que de pronto nos pega un poquito duro, sí, pero estamos protegiéndonos y estamos protegiendo a los demás. Hoy yo siento que Colombia es un ejemplo y nosotros tenemos que transitar rápidamente al mayor nivel de cobertura. Tenemos 27 ciudades con vacunación superior al 80%. Tenemos 10 ciudades con vacunación por encima del 90%. Entonces, hoy no hay una razón para no vacunarse. ¿Qué decirle entonces a aquellos que se rehúsan todavía a vacunarse? Pero además es un problema no solamente de Colombia, es del mundo. Patricia, hoy quien no se vacuna está poniendo en riesgo su vida y está poniendo en riesgo la vida de otros. Las variables que se van a presentar serán cada vez más contagiosas. De hecho, Omicron es una variable más contagiosa. Hasta ahora no muestra ser más letal, ni tampoco generar mayor nivel de utilización de unidades de cuidado intensivo. Pero este virus, como es un virus respiratorio, es un virus mutante. La mejor manera de protegernos y de proteger a los demás es vacunarse. No hay, cuando el plan es seguro, gratuito, masivo, ningún argumento para no hacerlo. Presidenta, hay países que ya están hablando de una cuarta dosis. ¿Usted cómo ve ese panorama? Si nos toca hacerlo, lo haremos. Yo lo dije la semana pasada. Todo lo que se requiera para seguir manteniendo la protección del pueblo colombiano, lo seguiremos haciendo. Por eso nosotros avanzamos también con la dosis de refuerzo y si nosotros vemos además que vamos a hacer una situación endémica, que es lo más seguro, pues nosotros tenemos que garantizar como gobierno que en el 2022 tengamos cubierta toda la protección del pueblo colombiano y que ojalá también el próximo gobierno mantenga esa política pública que ha sido exitosa. Usted decía en días anteriores que Colombia para el próximo junio seguramente estaría produciendo vacunas. ¿Ya hay farmacéuticas que están interesadas en producir las vacunas en el país? Una cosa muy importante, se ha liado una empresa colombiana como es Sura, se alió con Providence, que es una productora de vacunas en Canadá, que hace vacunas mRNA, que son vacunas muy seguras y se crea una empresa que se llama Baxtera. Baxtera empieza en febrero. La puesta en marcha, la primera piedra es lo que será su planta de producción y en paralelo con la construcción de la planta van a desarrollar en un laboratorio de capacidad mediana en Medellín dosis de vacunas donde esperamos tener las primeras dosis producidas en el mes de junio del año entrante, gracias a que se da esto, a la ley de vacunas. Y así como estamos viendo ese proyecto maravilloso, estamos viendo también el interés de farmacéuticas norteamericanas y de otros lugares del mundo en también ver a Colombia como un destino ideal para producir y distribuir para América Latina. Y algo clave, no solamente patología COVID, sino también para otra suerte de patologías. Entonces vemos que en eso se pueden generar clústeres, cadenas de valor agregado de tecnología aplicada a la medicina y ese será también otro factor de empleo y de dinamismo económico en nuestro país. Hablemos de la píldora anti-COVID. Ya la FDA ha autorizado el uso de dos exactamente. ¿Cuándo podrían llegar a Colombia? Y la gran pregunta de los colombianos, ¿será gratis? Nosotros en este momento estamos haciendo la valoración con el INVIMA, Patricia. El INVIMA está haciendo el análisis, ya cuando se mira lo del FDA, cuando vemos también lo que está ocurriendo con otras autoridades farmacológicas, pero nosotros lo que queremos es hacer la ponderación y ver cuál sería su uso en Colombia. Hoy estamos concentrados en la vacunación y yo creo que en este momento es claro que la pastilla no sustituye la vacunación. Puede ser un buen complemento, es lo que se conoce hasta ahora. Que vaya, que siga avanzando la tecnología, bueno, estaremos analizando cuál es su evolución. Pero es muy importante que en este momento tengamos claro que el énfasis prioritario es que logremos la mayor inmunización de nuestro país.